Música Cuando Israel fue cautiva en Egipto Yahweh se presentó a Moisés y le dijo Ve al faraón y dile que deje ir A mi pueblo para que me sirva solo a mí Moisés obedeció y fue con el faraón Mas este endureció su corazón Deja ir a mi pueblo, oh faraón Deja que me celebre mi fiesta hoy Deja ir a mi pueblo, te castigaré Muchas plagas a tu tierra enviaré Y como faraón no obedeció El agua del lugar en sangre se convirtió Rennes y piojos, moscas y peste Invadieron a Egipto y a toda su gente Granito y fuego cayeron del cielo Langostas invadieron y tinieblas los cubrieron La muerte de los primogénitos Finalmente doblegaron Al faraón Deja ir a mi pueblo, oh faraón Deja que me celebre mi fiesta hoy Deja ir a mi pueblo, te castigaré Muchas plagas a tu tierra enviaré Cuando Israel salió de Egipto Faraón enfurecido se fue a perseguirlos Yahweh abrió el mar en dos Y su pueblo en seco lo cruzó Los sentidos se ahogaron Entonces Meriam y Moisés comenzaron A cantar Yahweh es mi fortaleza y mi salvación Echó en el mar los caros del faraón Este es mi erota y no enalteceré Yahweh de los ejércitos su nombre Yahweh es mi fortaleza y mi salvación Echó en el mar los caros del faraón Este es mi erota y no enalteceré Yahweh de los ejércitos su nombre Evidencial del faraón Adiós 24